Dividir el gasto que ya se tiene implica afectar la calidad de los procesos de aprendizaje y eso va en contra de todo propósito de desarrollo educativo, va en contra del propósito de la propia reforma educativa. Por tanto, yo espero que en la reunión de hoy alcancemos niveles de entendimiento, de sensibilización, de conciencia de que lo primordial es la buena formación de ellas. Ellas van a ser las maestras de mañana. Un proceso de selección tendría que ser pensado precisamente para elegir aquellos con mayor calidad, es decir, mayor aprovechamiento, rendimiento. Se busca la excelencia, pero dado que ellas no de ningún modo están preocupadas por el mayor aprovechamiento, sino por el número de estudiantes, lo que se hace es, de los espacios disponibles, el nivel más alto hacia abajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!